...lucha que no tiene que ser nada más de las mujeres, creo que es una lucha que puede ser de las mujeres y de los hombres que no agredimos a las mujeres. O sea, no entiendo por qué esta polaridad de nada más de las mujeres y los hombres, en realidad no, hagamos muchísimos hombres que no tenemos que agredir a las mujeres. Entonces mi perspectiva y mi planteamiento en esta rola es, bueno, o sea, los que estamos de ese lado, vamos a procurar eso, vamos a pelear con ellas, vamos a luchar a su lado, y creo que de esa forma se puede llegar más rápido a donde se tiene que llegar. Entonces, cuando pensé en hacer una canción que enlanteciera a la mujer y que la protegiera, pues dije, ¿en qué género la hago? O sea, que tocan. Para tomar mi hijo y ya no. O sea, en qué nada puede hacer. Mira a esa mamita, qué rica y tan solita, ya le miraste dónde llega su maldita. Si no quieren que las vea amistad más formal, seguro quieren lo peguen como animales. Pero mira qué cosa, no me voltea a ver porque la puse nerviosa. No tengo yo la culpa que traiga ese vestido atrevido. Me va a dar la razón, mi amigo, luego porque las violan. Y yo solo escuchaba. Y yo solo escuchaba. Antes solo escuchaba. Solo escuchaba hasta que un día dije, no señor, no sé la cuenta que a ver así la ofende. Si se acostó a la iglesia no es porque algo quiere, es porque tiene miedo de aquel que la acosta. Con ojos y boca con usted, así que vaya respetando que es lo que merece. No haga necesario que yo le recuerde. Si es que usted no tiene hija, hermano, madre, basta que ella no la agrade pa' que yo deje de hacerla. Deja la tranquila. Deja la tranquila. No seas aquel que la lastima y sal desafina. Deja la tranquila. Si no se bien, no lo hagas ni lo olvides. ¿Te fijaste a quién le dieron el puesto? A esa tipa que recién ascendieron. Por inteligente no creo, no se lleve a esa oficina sin rasparse las rodillas. Ya vas a ver cuándo dura. Y a qué tarde llega otra que sea más astuta. O cuando se tropiece con su ineficiencia. Vea que esto no es para ella. No es como lavar y barrer. No, señor, no puede hablar así de alguien que no conoce. Y a mí me importa poco lo que usted supone. Aquí cada uno tiene lo que se merece. Si hombre, mujer o extraterrestre. Si quiere que mancha su nombre a todos lados. Si guarda y esa lío a hoyo se la guarda. No diga que ya puedo hacerle para llegar a donde está con guapos. Se ha acostado usted. Deja la tranquila. Deja la tranquila. No si es aquel que la lastima y se desafina. Deja la tranquila. Si no hace bien, no lo hagas ni lo digas. Ella no quiere que la lleves de brazo. Ni que también sientas tú el embarazo. No quiere en casa el favor de tu ayuda. Ni flores absurdas. El ocho de marzo. Ella no quiere que paguen sus cuentas. Ni que al principio le hablas todas las puertas. No quiere un vagón solito pa' él. Quiere viajar sin miedo en el que sea. No deja la tranquila. No seas aquello que la lastima. Se desafina. No deja la tranquila. Si no hace bien, no lo hagas ni lo digas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!